Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo crear un evento calendario en Oppo A15S. Para hacerlo tenemos que pulsar en la aplicación calendario, pulsamos en el siguiente siguiente entendido porque lo usamos por primera vez y ahora pulsamos aquí a la derecha para crear un evento recordatorio u objetivo, pulsamos el evento, añadimos un título, decidimos si el evento va a durar todo el día o no, pues si no podemos elegir el día y la hora a la que se va a empezar el evento y también el día y la hora a la que se va a acabar, decidimos si va a repetir o no, por ejemplo si todas las semanas, podemos añadir ubicación, notificación, pulsamos en listo, si queremos quitar una notificación hay que pulsar al X. y va a desaparecer, ya tenemos una descripción, si alguien necesita guardamos aquí, podéis ver nuestro evento, cada semana podemos pulsar a cualquier evento para ver las informaciones o para editar o para eliminar y ahora si queremos eliminar un evento que se repite, podemos decidir si queremos eliminar este evento particular o todos los eventos del mismo tipo y desaparece. es todo, muchísimas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!